...ha salido en los diarios el día de hoy porque se mandó un pequeño impas, tuvo un pequeño impas. ¿Te transformó? Por no decir que se mandó un condolón. ¿Te puso un título, claro? Claro, porque ella mencionó, estaban hablando de pelotón parece, y en algún minuto dice sí, porque hasta Manuel, el antiguo presidente Manuel Rodríguez estuvo ahí. ¡Ay! Y Manuel Rodríguez nunca fue presidente, ha sido guerrillero, fue militar, tiene muchas otras atribuciones, pero esa no es. Sí, es de los justos de la muerte. Y efectivamente, ¿sabes lo que pasa? Ellos se excusan el diario porque parece que la llamaron y le preguntaron y ella dice, la verdad yo siempre me di cuenta de que Manuel Rodríguez no era presidente. Yo quise decir, el presidente Balmaceda, pero algo le pasó, dijo que se traspapeló. En todo caso, estaba ahí Martín Cárcamo, Ricardo Sorte, Ricardo Insolomis, y ninguno de los tres le dijo nada. Nadie la arregló a Ricardo Sorte tampoco. Parece que Ricardo le dijo algo y ella como que le dijo, ¿qué dijiste? Y ahí, pero no se dijo nada al aire en el fondo. Oye, no le ha pasado solamente esto a ella. ¿Saben qué? Ustedes pueden creer que la Brook Chill se mandó una, pero se mandó una de lujo, miren. Escuchen. El fumar mata. Y si te mueres, has perdido una parte muy importante de tu vida. ¿Ya has perdido una parte muy importante de tu vida? Te has perdido una gran parte de tu vida, claro. Pero habría querido decir eso a ella, ¿no? No, yo creo que ella tenía... ¿Cuál es la contextualización? ¿Qué quiere decir? Yo la interpreto... ¿Qué contexto? La interpreta de Brook Chill. Yo creo que ella, no, yo creo que ella lo que quise decir es, no fumen porque vas a morir y no vas a poder seguir viviendo. Siempre que veo tele y veo a esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no contar esas moscas, muerte y esas cosas. No, pero eso ya es un chastarro. Ya estaba acá a mí. A ver, Gilberto, ¿está Gilberto, no? Sí, estoy anonadado. Oiga, ¿habrá dicho Gilberto esto de verdad? Sí, sí, sí lo dijo. Y yo grabé en este programa cuando salió en el diario y encontré que Mariah es una escupida. Mariah. Escupida. Porque nadie puede decir algo así. Una cosa así, es tremendo. Tenemos la información de que se están haciendo las gestiones para migrar al extranjero. ¿No os podría decir de dónde lo están pidiendo? Bueno, del país no puedo contarles nada. Nada, solo puedo adelantarles que se trata de un equipo brasileño. Oh, se iba a México. Oye, eso sí que está como al bronce, lo que es genial. No puedo adelantarles que se trata de un equipo brasileño. Pero a lo mejor era un equipo brasileño que iba a jugar en nuestro país, ¿o no? Yo creo que confundí la pregunta. Tiene que ver si yo no les puedo decir el equipo que es, pero es de Brasil. Quizás pensé que lo habían preguntado por el equipo y no por el país. Es la única situación que... Oye, perdona que interrumpa, perdona que interrumpa. Nana, ¿podría dejar que estoy viendo a la Nana hace rato? ¿Qué tío? Sí, está hablando por el teléfono, Nana. Oiga, Nana, usted paga la cuenta después, ¿eh? Se ve, ¿ve? Se ve cuando sale el bolsillo ajeno más fácil, ¿no es cierto, Nana? Hay mucha gente en el mundo que nos está viendo en este momento. Invítanos a que vengan y visiten nuestro hermoso país. ¿Puedes repetir la pregunta, la última parte? Andrea, ¿qué buscas o qué esperas de un hombre? Ay, mira, Daniel, yo busco un hombre que me busque a mí, para así yo poder esconderme o mostrarme según se me antoje. Muy bien, señorita. ¿Cómo es la mujer venezolana? Si tú te tuvieras que parar en un escenario y tuvieras que explicar cómo es la mujer venezolana, ¿qué dirías? Primero que nada, digo que todas las venezolanas tenemos un poco de sabor latino, sabor europeo. Somos tan elegantes como las argentinas, tan hermosas como las francesas, y sobre todo, tan calientes como las puertorriqueñas. Si tuvieras que escribir una novela basada en tu experiencia dentro del Miss Venezuela, ¿qué título le pondrías y por qué? Hola, buenas noches. Yo creo que el título que le pondría sería 90 noches tan lindas como esta, ya que fueron tres meses de ardua preparación en donde pasé 90 noches tan lindas como esta. Muy bien, Aragua. Eres una mujer miedosa. ¿Cuál es tu mayor miedo? Primero que nada, buenas noches. Yo pienso que mi mayor miedo sería estar aquí parada y no saber qué decirle. Pero ya creo que la estoy superando y bueno, eso. Bueno, pero está bien. Miedo superado. Con esta, con esta. No queda de tonta, queda de divertida, de divertido finalmente. Pero igual yo creo que la presión que te sometí a tantos mujeres... Somos latinas con toda la Brasile. Promociona a nuestro país. No dijo que eran calientes después, lo que pasa es que todos los países uno puede presentar la connotación es muy distinta. La podemos repetir, está muy buena. Ocho por tú, mira. Los dos primeros que yo no lo he... Veamos más misas entonces, de verdad, mire. Tome una de las preguntas. Qué miedo. Gracias. Ay, me encantó esto. ¿Qué atributos físicos e intelectuales posees para merecer la corona del Miss Venezuela? Bueno, buenas noches. Yo creo que el atributo físico está a la vista de todos ustedes. Ustedes, aquí tenemos un jurado, el cual es el que elige, el cual es el que decide, el cual se da cuenta que el tener un micrófono al frente, tener miles de personas viéndonos aquí, millones viéndonos por la cámara, y responder aquí delante de todos, se darán cuenta qué nivel intelectual tendré. Clarísimo. Y muchísimas gracias por dejarme compartir este momento. De verdad, estoy muy feliz. Tenemos más alternativas, más programas de televisión. Ponen en abierto a la gente o definitivamente a Misses tenemos más Misses. Oye, Coté Maldonado hizo un gran trabajo. Una cantidad de chascaras. Verse en militar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le da de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses, que fue de lo más antiguo. Gracias. Señorita Antioquia, ¿trajo su tapabocas? ¿Me ibas alpicando, señorita Antioquia? Esta pregunta la formula la porcina de Rizaralda, tiene Maritza Tamal Tamal. Solito el uno. ¿Usted cree que el cerdo contagió al hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el cerdo se la contagia al hombre. Cerdo con cerdo, hombre con hombre, y también hombre al cerdo del mismo modo, en el sentido contrario. Lógico. Y estamos para ponernos el tapabocas, lavar con jabón. El cerdo es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el porcino. El mundo está evolucionando y cada vez le echamos más jabón a los hombres que en el caso de los colombianos alguna vez fueron cochinos. ¿Tiene razón? ¿Pero puedo decir algo? Nadie puede. ¿Puede con puede? Porque nadie con puede. Porque puede con puede. Espera, ¿cuál era la pregunta según tuyas? Porque ya veía que la pregunta se me ha perdido. ¿Cerdo al hombre? Esa era la pregunta. ¿Quién era la gripe porcina? ¿La gripe porcina? ¿Cómo se pegó? Claro, ¿cómo se le pegó al...? Si el cerdo al hombre o el hombre al cerdo. Sí, yo creo que son preguntas capciosas. No, hombre, ella tenía razón, porque cerdo con cerdo también le pegaba a la fiesta. Sí, claro. Señorita Antioquia, ¿trabajó su tapabocas? ¿Le ibas alpicando, señorita Antioquia? ¿Y la voz? Esta pregunta la formula la porcina. Rizaralda, Chien y Maritza, Tamal, Tamal. Le voy a preguntar a sí después. ¿Usted cree que el cerdo contagió al hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el cerdo se la contagia al hombre. Cerdo con cerdo, hombre con hombre, y también hombre al cerdo del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para ponernos el tapabocas, lavar con jabón. El cerdo es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da al porcino. El mundo está evolucionando y cada vez le echamos más jabón a los hombres que le da amor. Esa es buena, le da amor, claro. Es buena, escucha, mi amor. Son respuestas cariñosas, además de viñas que están expresadas con tanta información que... ¿Hoy saquen la risa de las dos? Esta es la terapia de la risa. Esta es la terapia de la risa. No te vas a hacer pipillas, mi amor. Pasen a servirse a la mesa cuatro, yorka a continuación. Y la llanta de la risa porcina se entremedia. Es el difícil arte de mí. ¿Quién trajo su tapabocas? ¿Le ibas a picarme, señorita Antioquia? Esta pregunta la formula la porcina de Risaralda tiene Maritza Tamal Tamal. Doble patito, 22. ¿Quién cree que el cerdo contagió al hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el cerdo se la contagia al hombre. Cerdo con cerdo, hombre con hombre, y también hombre al cerdo del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para ponernos el tapabocas, lavar con jabón. El cerdo es el complemento del hombre, en un sentido muy bello. Porque le da amor, también le da al porcino. El mundo está evolucionando y cada vez le echamos más jabón a los hombres que en el caso de los colombianos alguna vez fueron cochilos.